qué pasa gente hoy nuevo vídeo hoy vamos a hablar de mi nueva adquisición las masis recon rage de 26 con 235 para la rueda trasera vamos a hablar un poquito de ellas para ver las características y bueno llevo dos meses más o menos probando las y os puedo decir un poquito mis impresiones así que vamos a darle el vídeo lo primero decir que están recon rage están diseñadas para carrera xc y down country son ideales están más bien recomendadas solo para la rueda trasera rueda delantera no creo que sea muy buena por el taqueado que tiene pero bueno ya os digo rueda trasera creo que van a ir perfectas lo primero deciros que es un neumático semi slick con rodadura de perfil bajo tiene gran control agarre predecible y una buena rodadura por supuesto estuvo el rey de y como no podía ser de otra forma tiene diferentes tecnologías para su fabricación una de ellas es tecnología exo que es protección en los cortes para cortes para evitar cortes y rozaduras protegido con una tela densamente tejida flexible y ligera y con dos opciones de 60 o de 120 tpi 2 compuestos dual compound en la banda de rodadura para una menos resistencia y mayor agarre en curvas y también tecnología 3c max speed en 120 tpi los dos compuestos exteriores reducen todavía más la resistencia a la rodadura un menor desgaste y mayor tracción de la banda de rodaduras bueno y ahora ya por último mis impresiones de estas cubiertas ruedan muy bien agarre yo lo he visto que bastante aceptable llevamos en un tiempo así un poquito húmedo pero bueno ya empieza a estar el terreno seco y la verdad es que bastante bien lo único eso sí he tenido dos sensaciones de no sé si a lo mejor aunque yo creo que no lleva un poquito presión pero sí es verdad que ha habido en dos puntos en estos dos meses que parecía como que se iba a destalonar la cubierta pero la verdad que fueron por sensaciones porque no no destalonaron ni nada y ahí pensé que bueno que era un poquito más blanda que las que tenía antes pero bueno si es verdad que sólo me pasó esas dos veces y el resto perfecto así que bueno contento con ellas vamos a disfrutarlas por mucho tiempo